Esta nota es una canción de cuna. Nacieron antes de tiempo y ese pulpito de color es el puente entre la panza de mamá y la cunita que los espera en casa. Solo ellos y el pulpo saben del tiempo. A ver, ¿cómo se hace? En una cadenita que es de base se hacen tres puntos bajos en esa misma cadena. Y como se hace seguido, todos juntos forman después el tentáculo. Yo acá estoy haciendo el segundo. El tercero. Y como están juntos, entonces se hace el rulito ese. ¿Qué te imaginas después qué le pasa a este pulpo cuando vos ya lo terminaste y se va de acá y va a una incubadora? Mira, yo creo que ese es el fin de todo y la idea que todos tenemos, que alguno de nuestros pulpitos los tenga algún bebé. Bueno, eso sería la recompensa nuestra y de cada uno de nosotros. Por más que no la vean, o sea, ustedes lo ven al pulpo y se imaginan que va a estar en buenas manos. Es que justamente cuando no lo ves, vos te crees que todos los pulpos van a las manos de un bebé. La asociación civil Abrazos de Pulpitos es una organización sin fines de lucro y, bueno, nos encargamos de tejer los pulpitos. Hay que seguir, bueno, una serie de medidas, de normas de seguridad, digamos, para que puedan ser entregados y puestos en la incubadora. Abrazos de Pulpitos es una idea que nació en Dinamarca y crece en el mundo. Estos pulpos, tejidos al crochet con materiales especiales por voluntarios, están logrando avances en bebés que deben permanecer en incubadora tras su nacimiento prematuro. Tienen un reflejo de prensión, donde están permanentemente buscando algo para agarrar. Muchas veces hacen que se agarren las ondas, que se agarren las vías y, bueno, con los pulpitos logramos un poco contener esas ganas de agarrar permanentemente y agarran el pulpito. Que son unos muñequitos que miden más o menos 22 centímetros, que están previamente esterilizados, tienen todo un control de calidad para, bueno, ver también todo el tema infectológico. Porque son bebés donde tienen el sistema inmune muy deprimido, entonces tenemos que tener la máxima precaución con todo lo que es el tema infectológico también. Los veo mucho más contenidos con esto del tema del que simula que tienen en su mano una mano encima, que los está abrazando, se sienten muchísimo más contenidos. Así que vos que tenés tanta experiencia ya notas que hay un cambio, estás anímico. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Se nos notan menos irritables, o sea, están mucho más relajados, inclusive. Tengo una sola foto de mi pulpito en una incubadora que la tengo guardada y siempre veo porque cuando uno teje se imagina que, bueno, está haciendo un bien. Muy linda nota, excelente, excelente. Realmente, por el espíritu que entraña a toda esta gente que, con paciencia, ¿en qué lugar está hecho esto? Esos se juntan a tejer en el Domingo Sabio, acá en el Tropezón, en el colegio. Se pueden contactar, Abrazos de Pulpito tienen un Facebook y pueden participar voluntarios. Están repartiendo en el Misericordia, en la Casa Cuna, en la Casa Cuna no, perdón, en el Neonatal y en la Clínica de El Salvador que está en Barrio General Paz. Entonces, un dato, Lalo, porque lamentablemente la situación y la crisis van a parecer vendedores de pulpito por la peatonal. No es cualquier hilo el que se usa, no es cualquier técnica la que se usa, entonces, y esto no se vende, se entregan a las clínicas y tiene todo un proceso de esterilización para que entre en la incubadora. Porque ya me imagino, mañana van a aparecer en Noé, Julio y San Martín, a los pulpitos, a los pulpitos y no, en serio. Parece un chiste, pero es muy grave porque hay una cuestión médica de por medio. Lo otro que no deja de sorprendernos cada vez que lo vemos es que los neonatólogos, de esas vidas de apenas 500 gramos, imagínense ustedes un paquete de azúcar tiene un kilo. Bueno, de esas vidas de 500 gramos logran sacar adelante a esas criaturas prematuras. Y eso es una cosa gigantesca. Y el pulpito es el primer elemento aprobado por la medicina para que ingrese y le dé color a un lugar que salva vidas, pero que también es muy frío para el bebé y para los padres. Y dejame un acierto porque está muy bien hecha, no sé con quién la hiciste, la nota, las imágenes, la edición y la música. Ah, la música es una canción de cuna de Nepal, si ponen en YouTube para buscarla, ya la vamos a subir al 12TV. Para mí es de la canción de cuna más linda del mundo, ponen canción de cuna Nepal y le va a aparecer el video. ¿El mérito de quién es de encontrar esa canción? De mis hijas, de Juan y de Manuela. Ah, mirá vos lo que venimos a descubrir acá. Toda una nota de amor. Bueno, nos vamos a la pausa, ya venimos. Nuevo Pampers Comfort Sec. Con revolucionarios Extra Sec Pots. Mantiene tu bebé hasta dos veces más sequito y hace que el pipí desaparezca. Vos también te vas a preguntar dónde está el pipí. Pampers. Amor, sueños y juegos. Far, far, in the future. I see your name, Mr. Heineken. In all the countries of the world. Oh, God. And it will taste the same everywhere. Everywhere. Heineken, open your world. La banda más grande de Córdoba festeja su vigésimo cuarto aniversario. Y lo hace de una manera única. Preparate para vivir todos los clásicos de la barra que marcaron su historia. 29 de septiembre. Estadio Quality Outdoor. Anticipadas en Sistema Ticetech. Si tenés más de 18 años, podés decir, sí estudio, sí trabajo. La Municipalidad de Córdoba te ofrece más de 66.000 oportunidades. Inscribite en empleoycapacitacion.cordoba.gov.ar o venite al nuevo Centro de Empleo y Capacitación en Galería Cinerama. Capacitate para encontrar y tener trabajo. No dejes pasar esta gran oportunidad. Sí estudio, sí trabajo. Municipalidad de Córdoba. Córdoba, capital social. Día a día, la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo. Head & Shoulders limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un pelo hermoso hasta el final del día. Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación. Chicas, hoy tenemos la cara súper expuesta. Recibís likes, emojis, reacciones. Para que tu cara se vea radiante todos los días, Pons tiene la rutina de belleza ideal para cada tipo de piel. Mi rutina es... Paso 1. Me limpio con la loción biohidratante dual. Paso 2. Humecto con la crema biohidratante sin dejar sensación grasosa. Paso 3. Aplico Angel Face. Descubrí vos también tu rutina Pons. Estar bien es lo primero. Galeno. Damián Córdoba. Este jueves 20 de septiembre presenta su nuevo CD en Complejo Forja. Anticipadas. Ebedeni Mariano Max. Oferta aniversario. Mariano Max. Costeleta de cerdo. El kilo 89,90. Mariano. Mariano Max. ¡Cómo me gusta! En Musimundo nos volvimos locos con estos descuentos de p*** madre. Llévate hoy el televisor que querés y pagá precios de julio. Sí, escuchaste bien. Televisores a precios de julio. Musimundo. Parte de tu mundo. Escuchame bien lo que te voy a decir. El domingo sorteo especial de Telebingo. Entre líneas y bingos hay 330 mil pesos que se van sí o sí a la mano de los cordobeses. Y además, entre los pozos acumulados del Telebingo y del Rebingo, un millón doscientos setenta y cinco mil pesos más. Es mucha plata. Te espero el domingo, ¿eh? No te olvides de mi muerto. Perdón. Y la fuente de la música también. La fuente de la música. La fuente de la música. El domingo. Beneficiate en septiembre con Agustino. Llévate una prenda y accede al 90% menos en la segunda unidad. Agustino. Premiando tu fidelidad. Te ofrece una variedad de productos de calidad exclusiva. Recordá. 90% de descuento. Agustino.com.ar Internet y el fin de semana. Cuanto más largos, mejor. Branca. Único. Fin de semana en Luz. Pagás una vez, jugás todo lo que querés. Hacé un viaje intergaláctico. Desafía un torbellino. Conocé la fábrica de colores. Y descubrí nuestros Retro Game. Así puede ser tu fin de semana en Luz. Avenida Santana. Casi sol de mayo. Bueno, Flor, dos datos nomás nos queda tiempo. Mínima y máxima para este fin de... ...va a estar templadito la tarde. Mira, 24 grados hermoso el sábado y a la noche. Probabilidad de lluvias durante la madrugada del domingo y durante la mañana. Ya después mejora, así que a disfrutar del fin de semana. Un fin de para todos. Que estén bien. Adiós. Vos no sos familia del otro. No tienen nada que ver. ¿Te quedó claro eso? Es raro, pero parece que es así, ¿no? Si me voy a ocupar de estas cosas, quiero ver, quiero estar al tanto de todo. No sé cómo cobran ustedes la coima. Esa palabra no entra en nuestro diccionario. Somos gente honesta. La pasé re linda hoy. La pasaste bien con el narcotraficante. Todo lo que venga, mete y mete. Si no, Santillán se va a enterar, ¿sabes? La madre nunca salió del país. ¿Quién es mi papá? Es el donante que no sabemos quién es. Está mal. ¿Qué cosa? Eh... No, está mal. No. Me acordé de diario. ¿De qué? Laboratorio Genomatis. ¿Yo tengo algo que ver con eso? Yo ese lugar lo conozco. Tengo todo bajo una cortina de humo, pero ese recuerdo lo tengo claro, claro, claro. ¿Por qué? ¿Y alguna otra imagen que tengas? No, tratemos de que no tenga ninguna otra imagen, porque por ahí el humo, ese humo que sí se va a la cabeza y... No, ahora no. Vamos a comer. ¿Qué conozco ese lugar? Bueno, me siento que acabé de serenarte. No te estoy preguntando cómo me tengo que poner. Te estoy preguntando por qué conozco ese lugar. Hablá. Bueno, pará, no lo haces bien. Vamos a calmarnos un poco. Eh, nene, vení, vení. Me parece que... Mira, estoy hablando con ella. ¿Me contestás? Yo no me acuerdo que haya sido en persona ese lugar. Fui. ¿Y desde cuándo estás tan seguro? ¿Cuándo no te acordás de nada? No, no, no. ¿Tení, vení? ¿Tení, vení? No, no. ¿Tení, vení? ¿Tení, vení? Sáquense. No, no, no. ¿Tení, vení? No, no, no. Está mal. Está mal, está mal. Un poco, ¿eh? Está mal, está mal. No, está mal. No, está mal. El día que murió el dueño del laboratorio, un día antes de que perdieras la memoria, vos fuiste al cementerio. ¿Vos me acompañaste a mí? Ahí está. Ese es. Claro. Fuiste al cementerio. todo. Es eso. Pero yo no creo que haya sido en persona ese lugar. Yo estuve en ese lugar. Sí, fuiste. Conmigo, pero después del golpe. Cuando le choreaste el auto a Mendoza. Que te perseguimos como patrullero, armaste un lío bárbaro. Es eso. Ya, ¿vamos a comer? ¡Paremos acá! No, 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 no. No, no puedo, no puedo. Está mal, está mal. Está mal, está mal. Creo que la mano es mi culo. ¿Qué pasa? ¿Emilia? No importa, no importa. Va a venir para acá. No, 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 golpea, golpea. Renzo, por favor, vení tu mamá. Se cayó al piso. No sé, no sé lo que le pasa. Murió, murió. Respira, respira. Ay, caminaba siempre jodiendo. Suena lógico, qué sé yo. Fue lo último, lo del dueño del laboratorio que se murió, tal vez fue eso.